Uy, 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 uy No está perdido, está con luz, le está tocando el conjunto marazón No está perdido, está con luz, le está tocando el conjunto marazón ¡Uy, uy, uy, uy! El conjunto marazón no tiene prestación, donde quiera que les toca se quedan con acción El conjunto marazón no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con acción No está perdido, de novedad, está con gulta y con ganas de tocar No está perdido, de novedad, está con gulta y con ganas de tocar No está perdido, de novedad, está con gulta y con ganas de tocar Vamos todos a bailar con alegría y plenitud Vamos todos a bailar con alegría y plenitud Porque les está tocando el conjunto marazón Porque les está tocando el conjunto marazón Y en todos los elementos aquí presentes estamos Y en todos los eventos siempre alegre tocamos Y en todos los eventos siempre alegre tocamos ¿Cuál órgano controla la velocidad y la profundidad de tu respiración? ¿Cuál activity es known to be high damaging to the lungs? Smoking Smoking Name the most Name the most common type of blood cells that contain hemoglobin Hemoglobin And carry oxygen Heart blood cells Heart blood cells and blood Heart blood cells and blood cells and blood cells and blood cells ¿Ya? Bueno, esto fue todo, gracias por escuchar Linda Melodía Ay, 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 ay Teo, 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 teo Gracias por ver el video